Hoy vengo a cancelar el lenguaje inclusivo. A ver, por si no lo sabías, el lenguaje inclusivo incluye de tal manera que pone una E al final de las palabras. ¿Sustantivos? ¿Adjetivos? En fin, palabras. Este lenguaje lo usan aquellas personas que no se identifican con ningún género. La causa es buena, obvi, pero no suena lindo. Tragic. Así que les traigo una alternativa más cute. O sea que las palabras terminan en I en vez de terminar en E. For example. Tenemos a chica, chico y supuestamente chique, pero deberíamos decir chiqui. Next example. Para decir gorda, gordo y en vez de decir gorde, podríamos decir gordi. Y así con todo, podríamos decir flaky, lindy, amigui y llamarlo lenguaje iconic. Y vengo a cancelar el lenguaje inclusivo por segunda vez. El primer video donde cancelé el lenguaje inclusivo y lo transformé al lenguaje iconic fue visto por la mayoría de los habitantes de este universo. Literally. Y como la mayoría de ustedes quiere comenzar a utilizar este lenguaje, les traigo más ejemplos. No se dice ella, él o ella, se dice elli. Next example. No se dice compañera, compañero o compañere, se dice compañeri. Next example. No se dice perra, perro o perre, se dice perri. Next example. No se dice argentina, argentino o argentine, se dice argentini. Sígueme en Insta y escríbeme cuál es tu palabra favorita del lenguaje iconic. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme. Yo soy tu amigo Israel y así como lo acabas de ver y escuchar en los dos TikToks que te acabo de poner, pues esta chica, o bueno, esta TikToker denominada Juana Sosa, con su página Juana X Sosa, con más de novecientos mil seguidores, tiene novecientos veintitrés mil seguidores, aquí la puedes seguir en TikTok, pues nos dice que ella quiere cancelar el lenguaje inclusivo porque suena mal decir compañere y todo con E, ¿no? Ya sabemos que el lenguaje inclusivo es esta tendencia a no utilizar la A o la O para definir géneros, ¿no? No decir compañero o compañera, decir con la E compañere, no decir ningún pronombre o no adjudicarle ningún género con las palabras a nada, sino neutral con la E. Pero esta Juana Sosa dice que la E suena mal, gorde, compañere, y todo ese tipo de terminaciones en E suena mal, todes, entonces ella propone pues la I, utilizar I y así suena gordi, compañeri, todes, e inmediatamente de que ella publicó sus dos TikToks cancelando el lenguaje inclusivo la atacaron por las dos, por los dos frentes, las personas que defienden y quieren que se oficialice el lenguaje inclusivo para hablar con la E y no otorgarle ningún género con las palabras a nada y las personas que no apoyan ninguna de estas tendencias de hablar, pues en las palabras de ellos como retrasados mentales, ¿no? que no hablemos como idiotas, que el idioma ya está establecido y que lo dejemos fluir orgánicamente que si se modifica el idioma, pero no imponer una terminación a la fuerza como la E o en este caso como la I, que esta chica pues lo único que le interesa es que no es tanto a favor de los derechos de personas no binarias, sino que para ella suena mal la E y por eso mejor gordi, compañeri, tudis, todis, ¿no? o sea, con I y bueno, pues son cosas que pasan actualmente esta chica, pues sus TikToks ya llegan a más de 7 millones de reproducciones le empezaron a atacar tanto los que apoyan el lenguaje inclusivo como los que no y así están las cosas con Juana Sosa con más de 923 mil seguidores y va a seguir subiendo porque sus TikToks cancelando el lenguaje inclusivo están causando mucha polémica ¡Gracias!